Hola nuevamente a todos los seguidores de Fútbol Gold TV, el día de hoy les traemos un nuevo video informativo, pero no sin antes preguntarles, después del empate entre el Everton y el Tottenham por la jornada 32 de la Premier League, ¿creen que el Everton todavía tenga aspiraciones para clasificar a la UEFA Champions League o a la UEFA Europa League? Los leemos. Pero ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos con la información. Bueno, el día de hoy les traemos una recomendación, es nuestra empresa aliada Mikima MDF, una gran empresa especializada en la creación de cuadros en madera MDF con luz LED totalmente personalizados. Tienen su Instagram, ¿qué esperan? ¡Vayan! James Rodríguez, activo, influyente y participativo en el 2-2 del Everton con el Tottenham. Con James Rodríguez durante todo el compromiso, el Everton empató este viernes 2-2 con el Tottenham, en Goodison Park y en el marco de la fecha 32 de la Premier League. Los dos goles de los locales fueron obra de Guilfay Sigurdsson, mientras que por los visitantes anotó por partida doble Harry Kane. En el primer tiempo, el volante colombiano dijo presente y pesó en el compromiso del torneo inglés. Primero le dejó un balón perfecto a Richarlison, quien sin embargo no pudo anotar ante una acertada atajada del arquero Hugo Lloris. Pero eso no fue todo, a James le hicieron la falta en el área que terminó en penalti y que transformó en gol Guilfay Sigurdsson. Antes de que se fueran los primeros 45 minutos en una buena pared con Sigurdsson, James tuvo una buena posibilidad de anotar, pero el guardameta Lloris salvó a los de Josep Mourinho. El número 19 de los Blues de Liverpool apareció para dar luces en la zona media, realizó acertados cambios de frente y le dio manejo al balón, buscando entrarle a la defensa del Tottenham. Nuevamente, también lo marcaron de cerca y le hicieron sentir el rigor de la pierna fuerte, como faltando 10 minutos para el final. Finalizando el duelo, James le puso una habilitación perfecta a Joshua King, quien vio cómo lo tapó Lloris, uno de los destacados del partido. Al final, el Everton completó 49 puntos y llegó a tres igualdades consecutivas que han afectado sus aspiraciones de entrar en puestos europeos. El Everton se clavó el puñal, no pudo en casa y así quedó la tabla. Los de Ancelotti empataron en casa contra el Tottenham y se alejaron de los puestos europeos. El Everton sigue sin levantar la cabeza, esta vez no pudo mantener la doble ventaja contra el Tottenham y se dio un amargo empate a dos que lo aleja por completo de los puestos de clasificación europea. El equipo de James Rodríguez completó seis duelos sin ganar, uno de Copa y cinco de Premier. Y así quedó la tabla de posiciones en el fútbol inglés. Primero el Manchester City con 74 puntos en 32 partidos jugados. Segundo el Manchester United con 63 puntos en 31 partidos. Leicester City 56 unidades en 31 partidos. West Ham es cuarto con sus 55 puntos en 31 partidos jugados. Quinto va el Chelsea con 54 puntos en 31 partidos. Sexto el Liverpool con 52 unidades en 31 partidos disputados. Séptimo el Tottenham en 50 puntos de 32 partidos jugados. Y el Everton es octavo con 49 unidades en 31 partidos. Vale la pena recordar que del primero al cuarto tienen cupo a Champions League, mientras que el quinto irá a la Europa League. James Rodríguez y Moise Keane. ¿Juntos de nuevo? Si hay algo que mantiene ocupada la cabeza de Carlo Ancelotti hoy en día es la cantidad de bajas que tiene su plantilla para un momento tan determinante en la Premier League. El objetivo de clasificar a competiciones europeas se ha ido alejando y ahora le hacen falta nombres que dejó oír. Es el caso de Moise Keane. Aunque no es titular del Paris Saint Germain, ha sabido ganarse un puesto y una oportunidad con Mauricio Pochettino. Sus 16 goles dan cuenta de la capacidad determinante del joven de 21 años. En definitiva, cederlo al inicio de temporada fue uno de los cinco grandes errores del Everton en este ciclo 2020-2021. Carlo Ancelotti fue consultado sobre este tema durante la rueda de prensa previa al encuentro contra el Tottenham de la jornada 32. La pregunta fue orientada hacia la capacidad de convencimiento de Carleto para hacer que Keane regrese. Y la respuesta fue muy directa. No tengo que convencer a Moise Keane de que se quede. Esto es lo que dicen los documentos. Está cedido y tiene que volver. Si el Paris Saint Germain lo quiere, tiene que abrir conversaciones por él. Estamos abiertos, pero si no pasa nada, será un jugador del Everton la próxima temporada. Uno importante. Finalizó Carleto. Dominic Calvert-Lewin está lesionado, pero para nadie es un secreto que anda con la pólvora mojada. El delantero había comenzado la temporada prometiendo grandes cifras de gol y poco a poco fue desapareciendo de los listados de anotadores recurrentes. El colombiano James Rodríguez, quien es una pieza central de este equipo, necesita siempre de un killer del área a quien darle la pelota en buena posición. La conexión del cucuteño con Richarlison no ha resultado así, por ejemplo. Es entonces cuando, de contar con Moise Keane, significaría una relación futbolística interesante con el 10 de la selección Colombia. Además de las declaraciones anteriormente citadas, Ancelotti parece seguro de retorno del atacante italiano, que se anima a decir que no ficharán delanteros para la próxima temporada, o por lo menos no está entre los planes. No echamos un vistazo al mercado para la próxima temporada, para delanteros al menos, porque como dije, estamos en la lucha por las posiciones europeas. Pero les puedo decir que no es el puesto que estaremos buscando. Al frente estamos muy bien cubiertos porque tenemos a Dominic Calvert-Lewin, tenemos a Richarlison, tenemos en este momento a Joshua King y además a Moise Keane volviendo. Así que en esa posición estamos bien cubiertos. De esta manera la pelota queda en el campo del PSG, equipo que ya es semifinalista de la UEFA Champions League y tiene todo el respaldo económico para fichar a casi que cualquier jugador del planeta. En el Everton confían de momento en un regreso de Moise Keane de cara a la temporada 2021-2022. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en la próxima!